Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación que llama mucho la atención con respecto a Eva Copa. Y es que hace ya algún tiempo se asentó una especie de piquetes de huelga de supuestos padres de familia. Y desde la alcaldía, el secretario municipal, del alto por supuesto, ha anunciado que estos supuestos padres en realidad no son padres de familia, sino que son un grupo radical del masismo. Que están ahí simplemente para generar un conflicto y que más adelante, de pie por supuesto, a revocar a Eva Copa. Nosotros hemos escuchado, señores, por la boca de masistas, que les encanta el conflicto y si no existe, pues hay que inventarlo. Hay que hacer lo que sea con tal de que los gobiernos municipales, autónomos, no gobiernen tranquilos o no trabajen con tranquilidad. Hay que joder esos departamentos, esos municipios donde no ganó el brazo represor dictatorial del masismo. Y lo hemos escuchado por la boca de los propios masistas. No les gusta la tranquilidad, les encanta el conflicto. Y si no hay, pues hay que inventarlo. Muy buenos días, sí, lamentablemente hemos sido objeto de burla el día de ayer. Hemos ido al Hachahuta, hemos estado con las autoridades, pero no se ha podido instalar el ansiado de algo que nosotros estamos esperando. Debido a que han traído sus grupos de choque. Nosotros no podemos sentarnos con gente que nos representa a los padres de familia. Nosotros no somos los padres de familia legítimos quienes estamos y podemos mostrar los dudas de nuestros hijos y podemos mostrar nuestros libros de actas. Es por ese motivo que el día de ayer, al generar estos grupos de choque que siempre estábamos ya calculando nosotros de que iban a traer, entonces nos hemos percatado y hemos dado por no instalar el tema de la mesa de diálogo. Después se ha intentado instalar para las horas de la tarde, pero lamentablemente las autoridades han huido del lugar, han abandonado sus funciones y no nos han atendido. Es por eso que el día de ayer estábamos instalando el tercer piquete allá en el auditorio del Hachahuta, pero dada la circunstancia que los funcionarios y las seguridades hasta las seis de la tarde ya nos han desalojado del lugar. Con este es el tercer piquete de huelga de hambre que estamos instalando. El día de ayer, lamentablemente, al promediar cerca de la medianoche, hemos tenido la baja de tres compañeras quienes con nuestros propios medios los hemos derivado a los centros de salud para que reciban atención. Se están masificando los piquetes de huelga de hambre. Don Leverito, ahora el director de educación ha llamado a diálogo para el día de hoy en el centro de convenciones. ¿Va a asistir? ¿Puntas representantes de la Defensoría del Hachahuta también? Primero, el día de ayer se ha incluido un punto más en nuestro pliego petitorio. Por la inoperancia, por querer generar más división, más conflicto, por querer generar confrontación entre padres de familia, Damiro Beltrán y Edgar Añaguaya, en nuestro pliego petitorio indica que deben denunciar y ser destituidos de manera inmediata. Y estaremos entablando diálogo en esa área con nuevos funcionarios que deseen trabajar por educación. Al mismo tiempo, necesitamos y hemos presentado una nota, otorgando un plazo de 48 horas para que la alcaldesa municipal pueda venir a atender las necesidades y demandas de su pueblo. Por ejemplo, caso contrario, lo que habíamos anunciado hace dos semanas atrás, estaríamos ejecutando como medida paralela, el cual sería el bloqueo indefinido de la ciudad de Lalo. ¿Hoy no asisten al diálogo, doctor? Hoy no asistimos al diálogo, porque el señor Damiro Beltrán y Edgar Añaguaya son interlocutores no válidos, además deben de cesar en sus funciones. De cien nos vamos a aproximar al diálogo con estos señores. El problema es que estamos cumpliendo. Nosotros tenemos todos. Está garantizado su POA, está garantizado el tema de emergencia, está garantizado el presupuesto para deportes, está garantizado el presupuesto de lo que es salud. Lo único que necesitamos sentarnos es los 20 millones que la alcaldesa está dando, previsar a qué unidades educativas van a ir los tinglados y los módulos de cuatro aulas. Nosotros estamos garantizando su presupuesto de todas las unidades educativas, sin ver color político, porque si quitáramos un presupuesto afectaríamos a los niños y niñas. Está garantizado ese es el tema que ellos no quieren sentarse. A ellos no les interesa dialogar o conseguir presupuesto. A ellos solamente quieren desgastar a la alcaldesa. Claro ejemplo, hoy día un supuesto comité cívico, yo no sabía que existía el comité cívico en el alto, porque nuestras organizaciones sociales jamás se van a someter a un comité cívico. Este señor Wilfredo Mamani, quien ha ido a Argentina, donde Evo Morales ahora sale que se está declarando buena de hambre él como gremial y también está haciendo con los luchadores y supuestos lustracalzados. El hermano no está cansado, no tiene tiempo para esto. Es político, es claro. Sabemos que hay intereses a la radical del MAS, el desgaste de la alcaldesa. Hay gente infiltrada del MAS que les han dicho no, no, dialoguen, que vuelva a la alcaldesa, que no se importa que esté en Alemania. O sea, no quieren rompen ellos el diálogo. No hay el interés de dialogar, esa dirigencia está maleada, no quieren dialogar. Lo único que quieren es perjudicar y seguir haciendo su polémica que están en pie de lucha y solo son mamás las que están en Huelvegote. Lamentablemente esta Corenpaf ha sido creada en época de campaña donde han colonado nuestro banner la señora Guadalupe Mamani que actual es concejal, el señor Fernando Ortega que ahora maneja mantenimiento y emergencias. Hoy otros señores más que están trabajando en el municipio son quienes utilizan esta Corenpaf o supuesta Corenpaf que existiera. ¿Quiénes han creado esta Corenpaf? Pues han creado para la época de campaña, para confundir a los padres de familia pretendiendo hacer conocer que nosotros estuviéramos del lado de ellos, pero simplemente ha sido una vil argucia que han utilizado para manejar gente y padres de familia y así apoyar y llegar al lugar donde están ahora. Es por ese motivo que el día de ayer han convocado a Corenpaf, Corenpaf, Codijes, etcétera, que un día eran parte de la coordinadora. Señor Fausto Loza era coordinador, señor Luis Nimachi, César Guzmán también eran coordinadores, la FEDEPA de Geniar se pertenecía a la coordinadora porque la coordinadora abraza a todas las instituciones en tema educativo. Por ese motivo se ha tenido que romper el diálogo porque estos señores han sido expulsados de la coordinadora porque han hecho malos manejos en temas de las juntas escolares. En ese motivo la Ciudad del Alto o la Corenpaf nunca ha estado dividida, al contrario, somos la primera fuerza de la Ciudad del Alto con poder de convocatoria. Y si hay que medir fuerzas, lo vamos a hacer. Esa asamblea de alternidad con escasamente, casi lleno, nosotros podemos llenar cuatro estadios de esos con nuestra gente. Entonces, no nos llamen a ese tipo de confrontación, lo que han querido hacer es eso. Por ese motivo no se ha podido instalar el diálogo. El día de esta mañana hemos entregado una nota otorgando un plazo de 48 horas para que la alcaldesa pueda venir a escuchar a su pueblo. Caso contrario, como he indicado, estaríamos iniciando con los bloqueos indefinidos en la Ciudad del Alto. En palabras de don Evaristo Cruz, representante de la Coordinadora Regional de Padres y Madres de Familia, informándonos acerca de este tercer piquete de huelga de hambre que se instala en esta unidad educativa. Piden que la renuncia de los autoridades de educación, como el director de educación de Amiro Beltrán, y dialogar con nuevas autoridades. No me sorprendería, y yo creo que a nadie debe de sorprenderle, que al masismo le estorbe un candidato que ganó a pulso limpio, sin fraudes, sin mover gente, sin acarrear votos de un lado a otro, que es algo que hemos visto. Y aquí les voy adelantando algo. El tema de estos supuestos interculturales que están llegando a Santa Cruz, no me cabe a mí la menor duda de que muy pronto van a ser muy funcionales en alguna elección futura. Cuidado Santa Cruz, que de pronto una sorpresita ahí de golpe y gane el masismo. Bueno, con Johnny Fernández intuimos que él es parte de, parte de. Sin embargo, no se deja ver, anda con cuidado, trata de agradar a ambos lados, pero eso no se puede. Hay que elegir un bando. Y yo elijo el bando de los que no acarrean votos. Yo elijo el bando de que se permita gobernar de manera tranquila aquellos que ganaron ahora. Ahora, resulta curioso como en los departamentos donde el mas no ganó, casualmente hay problemas, hay conflictos y hay amenazas de bloqueo. Pero a ver, ¿por qué no van y bloquean, por qué no van y bloquean una ciudad o una alcaldía donde ganó el mas? Eso no ocurre. Muy raras ocasiones, en muy contadas oportunidades, eso llega a ocurrir. Como esta situación que ocurrió en el Chapare recientemente. Pero, hey, lo solucionaron de manera muy, muy rápida. Pero aquí se ve que el problema persiste. Que no hay intención de arreglarlo. Y es más, amenazan tanto a Camacho como a Eva Copa, ambos opositores. Eva Copa entre comillas, ¿no? Eva Copa porque desobedeció las órdenes del cobarde Evo Morales de renunciar, de que todos renuncian. Los amenazan con ir al revocatorio. Revocar los del cargo que ganaron limpiamente. ¡Qué vergüenza! Varias posiciones desatinadas que tiene la señora Eva Copa. Y el tema mismo de la violación de derechos humanos en diferentes derechos políticos que ya se ha manifestado atrás en el Consejo, en la incompetencia que ha tenido para velar los derechos colectivos de varios sectores de la Ciudad del Alto. Por eso, llaman a que varias organizaciones a la cabeza de Jallaya se plantee un revocatorio. Y esto nosotros lo vamos a socializar. Y va a ser democrático. Y este tema del revocatorio lo vamos a plantear a las organizaciones vivas del alto. Porque la señora Eva Copa tiene que plantear un programa de acuerdo a lo que ella ha firmado y está en el tribunal. Ese programa tiene que ser cumplido. En el caso y en la negativa de que no exista el cumplimiento quizás de un 50%, lamentablemente el pueblo del alto se encontraría en una situación de una estafa política. Por tal razón, nosotros en estos hechos desatinados le llamamos drásticamente la atención a la señora Eva Copa como presidencia nacional de Jallaya. Y de esta manera, próximos días y semanas vamos a establecer una coordinación con diferentes organizaciones vivas de la Ciudad del Alto para plantear el revocatorio y de esta manera la población también pueda juzgar, pueda darle una calificación real a su gestión. Esto también, hablo de conflictos, de situaciones raras, está ocurriendo en Cochabamba también. Manfred Reyes Villa. Ocurrió una situación de la cual vamos a hablar en el siguiente video. Pero, hey, qué curioso, qué curioso es que los alcaldes que ganaron limpiamente al cobarde masista, al masismo cobarde, perdón, son quienes tienen muchos problemas a lo largo de su gestión y precisamente con sectores radicales del MAS. Les encanta el conflicto porque buscan la manera de salir beneficiado de ellos, ya sea buscando un revocatorio o por el simple gusto y placer de fastidiar por causarle un daño al otro, al opositor. Aunque sean de la misma línea ideológica, como pasa con Eva Copa. ¿En cuántas oportunidades hemos visto a Eva Copa bailar en las tarimas del Partido Azul? Se dan cuenta que eso no importa. Se dan cuenta que la fidelidad no existe en el masismo, aunque sean de la misma línea ideológica. Si tú mueves un dedo que no te ordenó el jefazo, el cobarde dictador que intentó perpetuarse en el poder, ya eres el enemigo. Ya no sirves. Así que, señores masistas, tengan cuidado. El día que tú empieces a estorbar, ese día vas a ser un espía de la CIA. Cuidado, que de pronto, en una marcha, algún camarada, algún hermano, te esté dando un tiro por la espalda. Gracias por ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal. Un saludo. Que tengan un buen inicio de mes. Y nos vemos en el siguiente video.